Es un tema muy sensible para los dos países. Es claro que para Marruecos, Ceuta y Melilla son marroquíes. Esto es un tema claro, no hay que volver ni a la historia ni a la geografía. La evidencia es la evidencia. Ahora estamos hablando con un país amigo, un país con quien queremos construir el futuro. Entonces este tema le va a gestionar el tiempo. Marruecos no está dentro de un esquema de montar una presión y entrar en conflicto por esto. Le bon sens, ¿cómo se dice le bon sens? El buen sentido acabará ganando. Pero la sensibilidad de estas cosas siempre que hay que prepararlas y trabajarlas con mucho sentido. El futuro, ¿cómo va a ser? El futuro va a seguir con fronteras. Es una pregunta. ¿Vamos a seguir con este tipo de separación? Yo no lo creo. Yo estoy seguro que el futuro entre Marruecos y España será un futuro sin fronteras. Ni culturales, ni geográficas, ni otras cosas. Gracias.